Hola a todos los de la Review Magazine, me he dicho que me estén acompañando una vez más en otra de mis lanzamientos, como siempre, muy queridos, muy graciosos. Tocaron me suena, ya saben, arranca el lunes 23 de febrero a las 8 de la noche en el canal Caracol, espero que lo vean porque no se lo pueden perder. Si se quieren perder algo bueno, quieran desprogramar, pero no les conviene, les va a sonar mucho.